¡Adiós! ¡A una milongra de aquí! Y el subecio de la pención Y el medio de las pensiones Padecir la razón del pago de la fin Que sobre todo resuene sobre todo La Bordona, la Bordona, la Bordona ¡Y si ven, si ven, si ven, si ven, si ven ¡Y si ven, si ven, si ven, si ven! No sabe lo que conviene en este lugar Me ha entregado la mano como una luz en la sierra Como una luz en la sierra La garganta arrebatada, la garganta arrebatada Levanté el alma a mi tierra Aunque nadie quiera hacerlo, el día que nos muere Aunque nadie quiera hacerlo, el día que yo Me muerde y me encuentre un guitarrero Traigan un buen guitarrero Con la garganta en enero ¡Hímanos en primavera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!